Me acuerdo, era como si fuera ayer, tormenta, noche de primavera, mirando la ciudad desde este balcón, pensando en qué coño se puede hacer. Cociando las heridas que me hice ayer, escribiendo unos versos en este papel, cuando la luna se va y llega el amanecer. Pintando la ciudad con un simple pincel, con los colores que me parezcan más bien, y vuelvo a ser yo otra vez.